Muy buenas gente, ¿cómo les va? El programa de radio de Tute Gevi inicia después de un pequeño retraso, pero bueno, sin mucha vuelta que dar, nuevamente tenemos a otra entrevistada para el día de hoy, la señorita Florencia, a quien voy a dejar que se presente a sí misma junto con su obra. Hola, buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Florencia, nombre artístico Frivel, para los que me conocen por ese nombre. Y bueno, yo estoy acá básicamente porque dibujé un manga, y me dedico a eso aparte, pero me dedico a varias cosas, soy como medio multifacética, soy licenciada en psicología, y en este momento trabajo haciendo cosas varias, trabajo por la computadora, haciendo contenido web, y hago ropa tradicional japonesa, porque me gusta mucho la cultura japonesa. Bueno, no te sé que estoy haciendo un manga que tiene algo que ver, digamos, cuando hablemos un toque más del manga, vamos a ver que es algo que tiene mucha cultura japonesa, que es lo que más me apasiona. Sí, casi que lo puedes mirar y creer que viene de afuera directamente, pero no, es un manga argentino. Así que el nombre de su obra es Onigamen. Contanos un poco cómo es, de lo que trata su historia, y en general, ¿no? Bueno, Onigamen arrancó como one shot, o sea, como un manga unitario, y así es como lo planeé, pero después me empecé a entusiasmar y le empecé a imaginar continuaciones, que son las que ahora están saliendo del horno, pero inicialmente iba a ser un manga solito. El nombre Onigamen significa la máscara de los demonios, porque es un shonen y se trata de dos demonios que atacan en el pasado un templo japonés que es custodiado por un muy poderoso sacerdote. Entonces lo que hace el sacerdote es derrotarlos, pero en vez de destruirlos, lo que hace es sellarlos. Y los obliga a que tienen que proteger el templo de esos demonios usando unas máscaras que sellan su poder durante mil años. Entonces esta es la historia de esos dos demonios que mil años después, cuando se está por romper la maldición, se encargan de cuidar a una chica, porque van cuidando al sacerdote, hijo de cada sacerdote anterior durante mil años. Es como de generación en generación. Y la última sacerdotisa de la línea familiar, ellos la tienen que cuidar desde bebé, porque los papás mueren asesinados por unos espíritus. Entonces es la historia de cómo ellos se van relacionando con la chica y cómo la chica después de crecer se convierte en sacerdotisa y ellos juntos pelean contra fantasmas, monstruos, bichos y todo lo que el folclore japonés te puede dar y las situaciones que se dan entre ellos. Hay para el rato para comentar por lo que... Yo algo que me gusta destacar de cuando leí a tu manga era que vos principalmente lo haces todo a mano, ¿no? Salgo por los textos. Sí, lo hago de lápiz a mano y lo entinto y lo único que hago en compu es el letreado y alguna corrección menor. Lo que me gustaba bastante era lo bien que manejar los tonos de blanco y negro entre ellos, porque es como que mantenés una igualdad entre ambos tonos. Porque yo a mí, por ejemplo, y creo que a muchos nos pasa, a veces si no vemos un tono de gris en nuestras estrellitas como que nos sentimos muy vacíos, pero vos lograste hacer que haya un buen tono de negro y de colores, perdón, de negro y de blanco en todas las páginas. Y la verdad es que no se siente la sensación de gris faltante. Sí, lo que pasa es que yo estudié dibujo y estudié con un hombre que hace cómic estadounidense. En el cómic estadounidense, ¿cuánto? En general es sin color, pero cuando es en blanco y negro no tiene grises como el mango. Entonces tienen otro manejo de la tinta. Y es algo curioso que digas lo del blanco y el negro, porque además de que el negro se luce bastante porque tiene una impresión digital HD que tiene un negro muy profundo, que es algo que la gente me dice cuando lo ve, y decir qué buen tono de negro. Además, cuando yo me entrené para dibujar, me enseñaron y me insistieron mucho en que en cada viñeta tiene que haber un equilibrio entre el blanco, el negro y el gris. Y el gris son los detallecitos, las líneas pequeñas. Entonces, salvo muy raras excepciones, cada viñeta está pensada así. Entonces, cuando alguien lo ve, si bien no se da cuenta exactamente de que hay una proporción de un tercio, un tercio y un tercio de cada uno de los tres, da una sensación de armonía visual. Porque eso es una técnica que viene del cómic estadounidense. Claro. Sí, siempre, fue algo que siempre quise intentar en lo mío, pero es como que siempre, ah, cómo decirlo, capaz que a veces el guión que trataba era como que no me daba pie a poder jugar con esos tonos. También, por otro lado, las estructuras te salen muy bien. Eso me gusta bastante. No hay que lo manejar. A veces creo que los bosques todavía te faltan un poco, pero por lo menos lo que fueron las casas, los interiores y todo eso me gustó bastante. Por otro lado, vos dijiste que directamente lo sacaste como OneShot, o sea, ¿no hiciste un tipo, un fanzine, como para sacarlo de capítulos de 20 páginas o algo así? No, no, lo hice de un saque. ¿Cómo hiciste? Porque hay que poner... Una página a la vez. Así lo hice, una página a la vez. He llevado, ¿y esto hace cuánto que lo habías creado? En realidad hace bastante porque lo empecé. Empecé los lápices creo que alrededor del 2012, más o menos. Después lo dejé. Hice otro manga distinto, que ya está también terminado y tintado, pero nunca lo publiqué porque lo hice en conjunto con tres personas y dos de esas tres personas, o sea, las otras dos personas, no me habló más por cuestiones personales y entonces no lo quería publicar porque no le... O sea, uno es mi ex, o sea, no daba, decirle, che, ¿cómo hacemos con el manga? Entonces, al final no lo publiqué y la idea es que nunca veo a la luz, pero tiene bastantes cosas parecidas, una estructura general y bastante similar. Entonces, después de terminar eso y darme cuenta de que no lo iba a publicar, retomé con Onigamen, pero como había pasado todo otro manga en el medio y yo había estudiado mucho, veía los dibujos viejos y decía, esto se puede mejorar. Sí, sí me pasó. Claro, entonces, rehice todo de vuelta, lo terminé y entonces terminó siendo un proceso bastante largo porque no fue un proceso continuo y fue a principio de este año que lo terminé, habré terminado de dibujar tipo Marzo, más o menos y después, bueno, tardé bastante con toda la última etapa de digitalización y de imprenta, pero eso también fue por errores de cálculo míos, como era la primera vez que lo mandaba a imprimir o que hacía un manga, no sabía cómo eran los tiempos o por ahí ciertas cosas pensé, el rotulado de computadora pensé que iba a llevar un par de días y me duró un tiempo bastante largo entonces se atrasó bastante y al final salió en mayo y ya llevo vendido 100 ejemplares. Bien, ¿cuánto habías sacado de entrada? 300. Bien, bastante bien. Inclusive, había leído que ya terminaste de hacer boceteado el segundo capítulo, ¿no? Sí, sí, le estoy haciendo la tinta al tomo 2. ¿También va a ser igual la misma cantidad de páginas y todo eso? Sí, no lo hice a propósito pero sí va a terminar siendo tal vez un par de páginas más pero nada más. Lo que pasa es que yo había pensado en la historia siguiente y cuando le empecé a hacer el guión como para que fuera el tomo 2 me di cuenta de que está quedando medio largo y iba a quedar más o menos de 150 a 200 páginas y si bien es factible hacer un tomo de eso quise partir el segundo arco argumental en dos para sacarlo más rápido y que no se pierda el hype de la gente y por la ansiedad mía de que quiero tener otra cosa más y también por el costo porque sacar un tomo de 200 páginas aunque yo pueda pagar la impresión el precio de tapa va a ser mucho más alto entonces yo preferí dividirlo y entonces lo que vendría a ser el tomo 2 y el tomo 3 son el principio y el final de lo que entre comillas sería el arco 2 claro y ese es el que estoy entintando ahora la primera parte de la segunda historia bien perfecto por otro lado vamos a ir un poco al trasfondo vos estudiaste para esto o fue algo que salió así de la nada por así decirlo friki de Japón soy hace varios años antes de que fuera cool claro digamos porque además yo crecí en las sierras de Córdoba entonces en ese lugar yo estuve bastante lejos de todo lo que era la movido otaku yo era no sé arranqué con Japón porque miraba Ronnie Kenshin y otros animes en Cartoon Network en la tele y ahí ay que divertido Samuráis y que se yo ¿de qué año estamos hablando de esto? no 2005 hace banda y me empezó y me empezó a gustar y empecé a estudiar japonés sola como que me empecé a copar y cuando en el 2008 yo me mudé con toda mi familia a Capital Federal y entonces cuando empecé a ir a la facultad yo me hice amiga de una chica que iba a los centros de anime entonces me empezó a llegar al jardín japonés y a las daikon y me explotó la cabeza me decía mucho Japón por todos lados y ahí me empecé a meter más porque porque había más cosas o sea iba a ser kiosco y había mangas yo para comprarme los mangas de Kenshin me los tenía que hacer llevar hasta allá y iban con dos meses de retraso claro y porque el interior es así es terrible y entonces finalmente no sé fue algo como bastante de a poco o sea me empezó a gustar la cultura japonesa siempre me gustó dibujar y cuando empecé a comprar los mangas de Kenshin empecé a dibujar manga porque antes dibujaba lo que salía más realista y pero siempre fui a dibujar mucho vos miras mi cuaderno de la facultad y es puro dibujo o sea siempre tuve siempre tuve esa onda entonces fue como natural yo hice varios mangas el primer manga terminado calidad fanzine lo terminé sí tipo 2005 más o menos que también era un one shot pero nada estaba dibujado con los codos porque todavía estaba en proceso de aprender pero siempre me gustó dibujar entonces esto es como otro paso más de un proceso que es bastante natural y que también nos pasa a varios que nos gusta entonces lo vamos haciendo cada vez más pro claro y justamente antes de haber hecho Onigami Onigami perdón vos creaste otra obra que publicaste o otra aunque no la hayas publicado que puedas decir bueno esta me gustó montaría hacer algo hice cosas ninguna la creo digna de rescate porque o sea si bien no son malas no creo que son lo suficientemente que me vuelen la cabeza como para tomarme el trabajo de redibujarlas siendo que ya estoy con este proyecto de Onigami y con un proyecto paralelo que voy a sacar el año que viene con otra serie de manga que va a tener un formato distinto después de cuento y terminados terminé un one shot que también era medio de fantasía por el 2005 2006 por ahí después tipo 2007-2008 lo que hice fue yo tenía una amiga que escribió un un cuento corto para la escuela de cosas que tenían mucho significado personal para ella y entonces yo como regalo de cumpleaños agarré y así nomás en un par de hojas le hice la versión manga de eso que ya había escrito como sorpresa y ahí empecé a frasher una idea y le hice toda una a continuación y esa fue como vendría a ser mi segundo manga entintado terminado después empecé un par que murieron en el camino y derraparon después empecé a Nigamen lo colgué por hacer este otro que se llamaba ¿Qué demonios? que era el que hice con mi ex y con el otro chico y ese nada lo que vendría a ser el tomo uno está terminado el letreado todo pero primero no lo publico por todo el lío que tiene atrás y segundo tiene cosas muy parecidas a Nigamen la estructura es muy similar porque yo le puse bastante de mí al guión y yo tengo como pequeños vicios que voy poniendo en todas las historias entonces si leíste a Nigamen después por ahí lees pero qué demonios y si ven tal vez es un poco más cómico y es otro trasfondo la estructura es más o menos la misma entonces no tiene nada nuevo no es la gran pérdida claro un detalle simple entre uno de los personajes de Nigamen hay uno que está basado en vos ¿no? y justamente no me acuerdo el nombre justo pero la chica la que es amiga de Sanay ¿puede ser? no no si es por el pelo lo empecé en la época en la que tenía el pelo largo yo me basé lejanamente en una foto de la novia del otro chico que de los tres chicos con los que hicimos el manga que quedó en el olvido me basé un poco en la novia de ese chico porque me gustaba el corte pelo nada más pero después como personaje no está pasado en mí sí fue esa que la vi parecida y bueno pregunto ya que estamos ahora además de la historieta que estás haciendo vi que estás en otros proyectos que algo que vi que me llamó mucho la atención es que vi gente que hizo cosplay de estos personajes se disfrazaron y que estás trabajando en un corto digamos ¿no? ¿puede ser? algo así el proyecto de Kanazuchi Kanazuchi es el nombre del sello bajo el cual sacó todo por ahora lo único que tengo es Onigamen pero Onigamen es puntualmente el manga mientras que Kanazuchi sería entre comillas de editorial muy entre comillas porque soy yo pero es como para decir todo esto está bajo lo mismo claro entonces de este manga tengo una serie de proyectos paralelos pero que tienen que ver con el manga uno de ellos es el team de cosplay yo tengo un team oficial de 5 cosplayers algunos de ellos bastante conocidos y de hecho que han participado en concursos grandes afuera o sea gente grosa que están haciendo cosplay de los personajes tenemos producciones fotográficas algunas una ya está hecha y otras van a venir el año que viene ya te estoy viendo ciertos lugares y ciertas ideas para sacar lo cual no significa que no pueda otra persona hacer cosplay del personaje por supuesto pero es que sería como el team oficial y el otro proyecto que tengo que lo estoy trabajando pero todavía casi no hice ningún anuncio es que voy a yo tengo un canal de youtube o sea el canal suchi productions tiene un canal de youtube que todavía está vacío pero estoy preparando pero estoy preparando una serie de video blogs la mayoría van a ser comentarios de autor siendo que además entre que soy muy analítica y que soy psicóloga tengo mucho para analizar de cada personaje de la historia de contar cómo se me ocurrió la historia el proceso de diseño de los personajes cosas así y también algunos speed drawings o algún video que si bien tiene que ver con el manga no es puntualmente del manga sino del dibujo y bueno cuando saque el otro manga el año que viene también voy a hacer video blogs de eso bien o sea que para el rato vamos a una pequeña pausa por un momento ponés el tema de Toho ese tornado simplemente buscando buscando esto es para crear suspenso gente si de Toho de Toho Gracias por ver el video 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 A ver el video Y bueno Y bueno Y ahora Y ya estáis Bueno Y ya estáis 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 otro bastante en general. Bueno, voy a poner una pausa más un momento, mandame el opening de Deadman Wonderland, creo que estaba así escrito de una. Ah, Deadman Wonderland. ¿Aparece o no aparece? Si no tiramos una lazaria al afuera. Deadman Wonderland ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está bien, sí, pensé que da para rato, pero sí, mejor vamos a ir cortando un poco. No, pero bueno, bastante interesante todo lo investigado y demás. Capaz después fuera del aire te hago par de preguntas más de otras cosas. Ay, dale, pregúntame y no me gusta. Así que bueno, recordamos entonces el 19 y 20 de diciembre el evento de la Nicomis, donde Florencia va a estar presente, yo también incluido en el sector de los fancines. El evento queda en la escuela de Bartolomé Mitre, ahí en el barrio de Once, dentro de un colegio. El famoso colegio San José, donde se hace el 80% de los eventos de anime de hoy día, es ese ahí. Bien, no me acordaba del nombre del colegio. Sí, San José, San José. ¿Te re quemado? O sea, hasta creo que había visto invitado, pero no, yo no me acuerdo quién era. La voz de alguien. Sí, creo que la voz de Crinio, porque la portada estaba Crinio. Así que bueno, después había otra cosa más. El 29, no, 27 de diciembre me parece, había un Pignotaku, que también va a estar presente, creo que va a estar Pachajilombo. Puede que de nuevo esté Lebel y Bronsai, y algunos más que no me acuerdo ahora, pero bueno. La pochachada fancinera. Exacto. Y finalmente va a haber un evento del que va a ser la propia radio, que me dijo el director que lo diga un poco. Es más, lo tenía que haber hecho antes y me olvidé. El domingo 10 de enero, de 10 a 10, o sea, tenés para el rato. Va a dar las frecuencias urbanas en la radio a festejar sus tres años, haciendo un evento que va a tener más de 150, o sea, 15 bandas en vivo, mandé cualquiera. No te voy a acompañar a las 150 bandas. Alta cirujada iba a ser. No, bueno, las bandas van a haber también venta de CD, romera, todo eso, y también va a haber un sector de fancine. Es más, vos también, si querés, podés venir, estás invitado, ya que viste acá el programa. No es mala, no es mala. Esperemos que se venda, al menos. Sí. Voy con mi boca de pelo largo y hago cuernitos, a ver si me jolaron. Bien. Va a estar, sí, fancines y editoriales. Así que, bueno, para el día de enero, si hay lluvias, se pasa para el 17, creo. Y, bueno, sí, eso. Quedamos a Miguel y el cenacalle Balvino al 2600, en el predio NINSEI. Así que, dicho todo esto, bueno, después la página de la señorita va a ser compartida en la radio, y también la página mía, el demonio del insopio. Búscala por Tutte Heavy, así no te haces tanto quilombo, todo junto. Y, de paso, bueno, acordate que tenés mis dos historietas, el demonio del insopio e infarmo. Dicho todo esto, creo que yo ya estoy. ¿Quieres agregar algo más? No, le estuvo súper divertido venir. Invítame más a Guido. Hago otra manga y te vengo a hablar del otro manga. Por supuesto. Bueno, no tengas más material que ofrecer. Bienvenida sea. Sí, 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 el año que viene va a haber cosas nuevas. Bien, decir que yo también estuve medio duro, medio que me trabé un poco con las preguntas, pero bueno, es como, también tengo que ir aprendiendo. Sí, se va charlando. Sí, de todo. Así que, bueno, lástima también que no pudo venir también, y bueno, será hasta el próximo viernes, que ya tenemos, creo que invitado, pero todavía no hablé con él. Así que, bueno, será hasta la próxima. Es invitado, pero no sabe que es invitado. Claro, justamente, a quien dice la propaganda del taller de manga, comi e historieta. Que acordate de él, que fue nombrado. Después también se va a hacer compartido en la radio. Así que, bueno, será hasta el próximo programa, y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!